El aeropuerto de Guayaquil Con vehículos del aeropuerto de Guayaquil Sin contar con las autoridades Simplemente con la suya Con la autoridad que le otorga a ser alcaldesa Para evitar el aterrizaje de un avión ¿De qué avión? De un avión de Iberia Proviniente de España Totalmente vacío Para llevar a cabo la repatriación de compatriotas Que se encuentran ahora mismo aislados en Ecuador Hay otra imagen muy llamativa Porque el vuelo fue desviado hasta Quito Donde pudo tomar tierra Y las autoridades ecuatorianas Tuvieron que difundir un vídeo Para mostrarle a la totalidad De la ciudadanía ecuatoriana Que el avión llegaba vacío Que venía solamente con la tripulación Y que era un avión destinado A repatriar a compatriotas españoles Aún así La alcaldesa Se ratificó en su decisión Y la justificó diciendo Que no iba a permitir Que ni siquiera la tripulación de ese avión Pasara la noche en Guayaquil Así que por muchas dificultades Que se plantea cerrar el espacio aéreo De un país En lugares como en Ecuador Una alcaldesa de una ciudad Por importante que sea Decidió impedir con vehículos El aterrizaje de un avión Para repatriar a españoles a nosotros Del Parlamento Europeo Y de otras instancias De otros organismos Preocupados por lo que sucedió El día de ayer En realidad Lo que se ha venido trabajando Es la posibilidad de tener Vuelos humanitarios No son vuelos comerciales Son vuelos humanitarios Cuya función es específicamente Poder trasladar A ciudadanos extranjeros Hacia los distintos países europeos Y de la misma manera Poder tener en una acción De reciprocidad La posibilidad De que ciudadanos ecuatorianos Que están también en otros países Puedan retornar al país Obviamente En ese retorno De nuestros ciudadanos ecuatorianos Van a cumplir con el protocolo respectivo Pero lo sucedido ayer Nos pone Vulnera además La ley de aviación civil Vulnera Las normas internacionales Alrededor de los vuelos humanitarios Es un hecho lamentable Porque Le pone al país En una situación compleja Sobre todo En las buenas relaciones Que ha tenido Ecuador Y que tiene Ecuador Con los países europeos Debo empezar Por hacerles conocer Lo acontecido el día de hoy En la ciudad de Guayaquil Específicamente En el aeropuerto De la ciudad De Guayaquil Hace varios días La aviación Civil Comunicó Que solamente Hasta las 0 horas Del día martes 17 Podían ingresar Aviones comerciales Al país Número 1 Número 2 El día de hoy Ante la emergencia Sanitaria Que vive el Ecuador Pandemia Por coronavirus Por COVID-19 El vicepresidente De la república Anunció Vía Medios de comunicación Colectiva Que la provincia Del Guayas La que mayores Casos de coronavirus Tiene 119 De 155 Casos En el país Quedaba prácticamente Sitiada Es decir Que no podíamos Ni salir Ni entrar De La provincia Del Guayas O hacia El resto del país Aquí les enseño Un video De las declaraciones De esta mañana Del vicepresidente De la república Otro Sonejor Adelante Para agregar Adicionalmente Hay una restricción De movilidad Más importante En la provincia Nadie sale Nadie entra Salvo Los sectores Que ya están Definidos Para garantizar La alimentación Y la sostenibilidad De los servicios básicos Y la operatividad De los sectores Ya definidos En las resoluciones Anteriores Pero No podemos salir A hacer turismo Dentro del país Los guayacenses Guayacenses Escuchen Yo soy uno más Allá está Toda mi familia En la provincia Del Guayas La única forma De Concepción de movilidad Más importante En la provincia Nadie sale Nadie entra Salvo Los sectores Que ya están Definidos Para garantizar La alimentación Y la sostenibilidad De los servicios básicos Y la operatividad De los sectores Ya definidos En las resoluciones Anteriores Pero No podemos salir A hacer turismo Dentro del país Los guayacenses Guayacenses Escuchen Yo soy uno más Allá está Toda mi familia En la provincia Del Guayas La única forma De controlar No controlar De contener De contener Esta situación Es que ustedes Pongan de su parte Quien cumple La normativa Que el gobierno Está hoy Impulsando Va a estar seguro Ayer se los dije La mejor vacuna Contra el coronavirus Está en tus manos Es quedarte en casa Es cumplir las medidas De higiene Ya explicadas Con bastante amplitud Es hacer Lo que tienes que hacer Quedó claro Que el vicepresidente De la república El día de hoy Dijo Que en la provincia De Guayas O en lo que respecta A la provincia De Guayas Nadie sale Nadie entra Y no hay una razón Somos la provincia Con mayores casos De coronavirus Detectados En todo el país Debemos proteger También al resto Del país Y debemos evitar Que el contagio Se siga propagando Pero aquí Si yo hago Una pregunta ¿Cómo es que El mismo gobierno Que dice que nadie Entra Y nadie sale De la provincia De Guayas El día de hoy Autorizó O ya está autorizado Inclusive desde antes Y se iba a dar El día de hoy En el aeropuerto De la ciudad De Guayaquín Que llegue Un vuelo De Iberia Y esto Conversado Con el gerente De Iberia Brian Thompson Esto no son rumores Son datos Fidedignos El gerente De Iberia Brian Thompson Informó Que el vuelo De Iberia Que iba a llegar Con A Guayaquil Venía Nada más Y nada menos De Madrid Con 11 tripulantes Los cuales Se iban a quedar En la ciudad De Guayaquil En un hotel Hasta poder Despegar El viernes De esta semana Eso Lamentariamente Y lo tengo que decir Con todas las letras Es criminal Es criminal El caso Número cero Que llegó A este país Vino de Europa El contagio Se dio En este país Masivamente Como lo estamos viendo Ya anunciaron Que estamos En la fase 3 Es porque las personas Que vinieron De Europa Estuvieron Sin guardar En sus casas El tiempo Debido Durante los 14 días Si no que se fueron A la playa Se fueron A fiestas De sus familiares Se fueron A matrimonios A reuniones Eso les embocó La tragedia En Guayaquil Y señores Si Asumo La responsabilidad De haber Mandado Los vehículos Del municipio De Guayaquil A impedir Que el avión De Iberia Aterrice Aquí Con 11 pasajeros De Madrid Para que se queden En Guayaquil Foco de infección Y en riesgo Más que cualquier Otra ciudad Del coronavirus Que está Ya cobrando Vidas Y eso No es todo Yo sé Que el día de hoy El ministro De transporte Con quien hablé En la mañana Y le advertí Al igual Que con el vicepresidente De la república A ambos Con todo el respeto Del mundo Que a mí me toca Defender a Guayaquil Y proteger esta ciudad Y que aquí No iba a aterrizar Ningún avión Que viniera de Europa Y peor Que darse gente Aquí En esta ciudad De Guayaquil Y les dije Si esto se da Señores Yo Me tomo Las pistas Del aeropuerto De Guayaquil Con los vehículos De aquí No trae A gente Que venga De Europa Y sobre todo De Madrid Y peor Y peor A perno En esta ciudad Y lo Hice Yo asumo La responsabilidad De proteger Mi ciudad Asumo La responsabilidad Encargada De proteger A los guayaquileños Y guayaquileñas Me tomé Ambas autoridades Ambas autoridades Con las que volví a hablar Hace un momento Y quienes se van a militarizar El aeropuerto El día de hoy Para que aterrice Un avión De KLM Que según ellos Viene vacío Con tripulación europea Para recoger A los pasajeros Que están en este momento En el aeropuerto De Guayaquil Alrededor de 200 Extrañeros Para llevarlos Al extranjero Y lo que me dijeron Es para sacarlos De este país Quiero que me respondan Una pregunta ¿Por qué ustedes Hicieron venir A la ciudad de Guayaquil A los extranjeros Que estaban En otras provincias Y en otras ciudades Para que tomen Este vuelo De KLM Aquí en Guayaquil ¿Qué tipo De responsabilidad Es Llamar a gente De Europa Sobre todo europeos Que son los que están En este momento En el aeropuerto Llamarlos De donde estaban Manaví De las playas De las sierras De ciertas partes Centricas Para que se congreguen En la ciudad Donde estamos viviendo El más alto riesgo De coronavirus Para que se congreguen En el aeropuerto De Guayaquil No importa Si el avión De KLM Esta noche Viene vacío Ustedes trajeron A cerca de 200 Personas europeas Extranjeros Al aeropuerto De Guayaquil A la ciudad De mayor Grado de contaminación Para reunirlos Todos Desde la playa O desde otras provincias Para poderlos sacar Al exterior Esto fue dicho Textualmente Es más Fue confirmado Por la ministra De turismo De este gobierno A nuestra presidenta De la empresa Pública de turismo Gloria Gallardo Y lo hizo En virtud De que se les Permitiera Tomar el avión Que según El vicepresidente De la república Aterrizaría Esta noche En la ciudad De Guayaquil Hagan el teatro Que quieran Muestren el avión Vacío Como quieran Ustedes Trajeron A la ciudad De Guayaquil A cerca de 200 Extranjeros Europeos Y esta noche Con las medidas Que ustedes tomen Esas y violentas De militarizar El aeropuerto Para lograr El objetivo Que se plantearon Traer a la ciudad Con mayor riesgo A 200 Extranjeros Más Será responsabilidad Absoluta De todos ustedes Le repito Guayaquil Y le repito A usted Vicepresidente De la república Quien respeto Soy la responsable De haber impedido Que el vuelo De Iberia Aterriza En Guayaquil Con 11 tripulantes Llegados de Madrid Si Soy la responsable Soy la responsable De proteger Mi ciudad Y si tengo Que hacerlo De ustedes O a la fuerza Lo haré Esta noche Señores de ustedes No solo Son los responsables De que ven Eso es lo que les quería Informar A todos ustedes Hombres y mujeres De Guayaquil Niños Ancianos Jóvenes A los que me debo Y me debo Mientras ocupe El cargo Que estoy ocupando Por decisión De ustedes Hay Temas Duros Y decisiones Duras Que tomar Las tomé hoy Impedí Que aterrizara Un vuelo Con esos 11 pasajeros De Madrid A Guayaquil Al principal Punto de contagio De todo el país A quienes estamos cercados Donde se limitó La movilización Que hubiera hecho ustedes Hubiera permitido Que aquí vengan Aterricen Aviones Y que se convoque A personas Que vengan De todo lado Del país Sobre todo De Europa Porque eran Uniseos Con todo El respeto Y el cariño Del mundo A la ciudad Que fue asignada A la provincia Que está prácticamente Encerrada Para que nosotros No compañeros Al resto del país ¿Cómo es que En la mañana Dice Nadie sale Y nadie entra Y en la tarde Dice Bueno Había gestiones Por entrar Y salir En tales aviones Europeos Y no solamente La irresponsabilidad De haber movilizado Más de 200 europeos O personas extranjeras Que estaban En varias provincias Del país Para convocarlos A Guayaquil Para que cojan Un avión Donde abrieron La puerta Y el primero Que salió Estaba saliendo Siendo Sino que Adicionalmente Los vuelos Programados Para la ciudad De Guayaquil En otra De las áreas Líderas Termino contemplado Porque hablé Con mi gerente Aquí no es De tomar Terceres Tomar esto Como que Si fuera un cuellito Aquí se trata De vida Yo estoy por vida No por votos Yo debes De proteger A Guayaquil No proteger Imagen Política Aquí A Guayaquil El presidente De esa línea Le dijo Que justamente Llegaban Los aviones Acá Y que su Tripulación Iba a permanecer En la ciudad De Guayaquil Dos días Tripulación De donde De Europa Tienen una pregunta Guayaquil En mi país Ustedes Con cuantos casos Se inició La epidemia La pandemia Aquí En el Ecuador Con uno De donde De Europa A ellos Se parecen Que mejor De eso No sucede Nada Aquí en la ciudad Guayaquil Si a ellos Se parecen Eso Si ellos Tienen ganas De ir a jugar Fútbol En vez de preocuparse Por lo que Está sucediendo A nivel nacional Yo Aquí en Guayaquil Me preocupo Por lo que Sucede Y si Les advertí En la mañana De lunes Y esto Por su comentario Llamé En la manuana Hablé Con el vicepresidente Hablé Con el ministro De transporte Les advertí Que a ellos Por orden De ellos La provincia Estaba cerrada Que el vicepresidente De la república Dijo Nadie Entra Nadie Sale En su canal Ayer Usted Lo pasó En la mañana Y le dije Señor vicepresidente Señor ministro ¿Y por qué Vamos a hacer Aterrizar a Dios Mis aquí Que vienen De Europa La ciudad Que está cerrada La provincia Que está cerrada A recoger Pasajeros Que están en Guayaquil ¿Por qué Nos hicieron Venir a Guayaquil? A la ciudad Donde sigue El mayor brote Decidemos De salir Se los advertí En la mañana Y les dije No voy a permitir Que a mi ciudad No voy a permitir Que a los guayaquileños Los arrieguen Con su irresponsabilidad Ustedes hacen Esos señores Y se lo dijeron De mañana Yo bloqueo El aeropuerto De Guayaquil Pero aquí No reúnen Y convocan A personas De todos Puntos del país Extranjeras Pueblo O sea Para que sea Puntos de salida Del país Ahora la fiscalía Ha iniciado Una indagación En redes sociales Se ha señalado Que se trató De un acto De terrorismo La ocupación De la pista Su lectura Sobre estos dos escenarios Alcaldesa Y a mí Haré lo que sea Necesario Para defender A mi ciudad Para eso me ligero Para eso estoy A la cabeza Yo no estoy Cómoda Sentada En algún sitio Opinando Sobre lo que Los demás hacen Yo tengo que actuar Yo tengo que tomar Decisiones Y las decisiones A veces pueden parecer Muy duras Pero tomaré Todas las decisiones Duras Que sean necesarias Para evitar que aquí En la ciudad de Guayaquil Las traten Como una ciudad Donde no pasa nada Cuando aquí Se están moviendo Día por día Y amanecemos Con el doble De infectados Cada vez Llegan las primeras Horas de la mañana Y las noticias Oficiales De los medios De comunicación Y las autoridades Respectivas Pero esta es la única Diferencia que existe Entre el municipio De Guayaquil Y el gobierno Nacional O hay otras Y me refiero A diferencias En cuanto al manejo De la crisis A ver Yo le hago una pregunta A la ministra de salud ¿Cuántos respiradores Hay en Ecuador Para atender una crisis Donde el presidente De la república Dijo que podía llegar A ochocientas mil Personas contagiadas Y gran porcentaje De eso Puede ser grave ¿Cuántos respiradores Tienen? Díganlo al país ¿Mil dos mil? ¿Tres mil? Mientras el presidente Dice que son casi Ochocientas mil personas De las cuales Evidentemente Un gran número Puede ser grave ¿A dónde están mandando Señores A las personas Contagiadas Comprobadas Con casos De coronavirus No están mandando A las casas ¿Qué les pasa? Tienen que aislar A las personas Aguilarlas completamente Si yo llego A contagiarme Yo tengo que aislarme En algún centro Y no en mi casa Para poner en riesgo A los vecinos O poner en riesgo A mi familia Aquí adentro Aquí no hay Apedido Esto es una pandemia Aquí no se respeta Ni condiciones sociales Ni fronteras Ni edades Porque yo tengo Que defender a mi ciudad Y haré Todo lo necesario Para vigilar Y para proteger A la ciudad de Guayaquil Hagan lo que quieran En Wixing Me convocé la gana Ya llegó Me llamó la policía Hagan lo que quieran Conmigo Mientras yo esté aquí Aquí no entran De otros países Y sobre todo europeos Lamentablemente Donde hay la crisis O la pandemia Más fuerte Para contagiar O poner en riesgo La vida De hombres Mujeres Y niños Que ellos Protegen A ellos Nosotros están en campaña Yo protego vida Ellos quieren votos Yo diga ¿Diferencias? Sí, de mí Yo voy a contestar Nosotros hemos puesto Así la ciudad de Guayaquil Yo voy a decir Como siempre Agua sin cobrar Vehículos para la dirección De salud Para el ministerio de salud Porque no tenían vehículos Para ir a hacer pruebas Hemos puesto vehículos Para que puedan Vigilar la ciudad Y hacer cumplir El toque de queda Del gobierno nacional Hemos puesto A 300 médicos Para atender Lo que no nos corresponde Pero que nosotros Sí tenemos la responsabilidad Hemos puesto 150 puntos de salud Entre hospitales Del día Y clínicas móviles Hemos coordinado Con ellos Todos los días Para que los casos De sospechas Estén aislados Hemos puesto A personas Alrededor de 400 Personas Trabajando en alcantarillado Y agua potable Y recolección de basura Para mantener La sanidad En la ciudad Hemos puesto Vehículos Y agentes También para colaborar En el cumplimiento De las normas Del gobierno Guayaquil no espera Que le refiero a su provincia Guayaquil tiene Quien lo represente Y lo voy a seguir Representando Ahora En momentos difíciles Se amplió El toque de queda En la ciudad de Guayaquil El toque de queda Va desde las 4 de la tarde Hasta las 5 de la mañana 13 horas Y esto debido Al incremento exponencial De los casos positivos De coronavirus ¿Qué pasó En esta ciudad Alcaldesa Para que sea La que tiene La mayor cantidad De contagiados Faltó orden Faltó Mano dura Le pregunto Faltó Mayor conciencia Hola El vicepresidente De la república Dijo ayer En CNN Ayer Que la mayor cantidad De casos Se dan en la provincia De Guayaquil Porque justamente En esta provincia Estaban de vacaciones En donde Señor vicepresidente En Europa En Europa Y cuando regresó La gente De Europa No tomó Las medidas necesarias Es decir No respetaron El aislamiento Se fueron lamentablemente A fiestas A la playa A recorrer A buscar a su familia Y el virus Se expandió Aún con esa Se pierda ¿Quiere Luego de sitiar La provincia En la mañana Abrir las puertas En la tarde? Hay que ser Seguramente En la tarde Alcaldesa ¿Se contempla La posibilidad De ampliar Aún más El toque de queda Y quizás Llegar a una restricción Total de actividades En la ciudad Buscando evitar Más contagios? A ver Ya hay la mitad De vehículos públicos Circulando en la ciudad Y según El COE Nacional Que puso Las reglas Del toque de queda A partir de las 4 De la tarde Este puede cambiar En cualquier momento Y puedan seguirse Restringiendo Las horas De circulación Dentro de la ciudad De Guayaquil Y de la provincia De Guayaquil Y le repito Para que conozcan Los ecuatorianos Guaya La provincia De Guayaquil Está sencillamente Cerrada Alquiada Usted lo dijo En un reportaje El día de ayer Inclusive Con imágenes Nadie entra Y nadie sale Y eso es para ellos Alcaldesa Ayer muchos guayaquileños Tuvieron problemas Para volver a sus casas Porque al parecer Los anuncios No fueron realizados Con la suficiente Antelación O quizás Porque la gente No se informó De manera adecuada Y por los canales Adecuados Pero la pregunta es ¿Se garantiza El servicio De transporte público Para quienes Aun cuando en jornadas Parciales Todavía tienen que Acudir a laborar? A ver La decisión La tomó Repito El COE nacional Y es más La quería tomar Desde las 2 de la tarde Cuando las personas Estaban aún En la calle Que había decidido Después la ministra De gobierno Me llamó Y me dijo Que coincidentemente Coincidimos en esto Que no podían sorprender A las personas Que aún estaban En centros de trabajo Y en la calle Y buscando Tal vez La compra de alimentos Y medicinas Así que se decidió Que sea desde las 4 de la tarde Y que se iba a avisar Si este horario Iba a cambiar Con antelación Por un lado Por otro lado En la calle Existen Como le dije La mitad De los buses Transporte público Circulando Se debe garantizar Que las personas Enfermas O con síntomas O enfermas De otro tipo De cosas Un niño Con un brazo roto O un enfermo Puedan llegar A los centros De salud Se debe garantizar Que las enfermeras Médicos Y personal de salud Lleguen a los hospitales Del día Se deben garantizar Que las personas Que trabajan En los mercados Y vendan los alimentos Lleguen a la red De mercados Para poder atender A la gente Todo esto Debe ser cruzado Es un tema Serio El de mí Aquí no pueden Tomarse De sistemas Piro técnicas En el sentido De que de un día Para otro Puedan poner Restricciones Donde la gente Aún está en la calle Y no puede volver Ni siquiera a su estado Yo Estoy cumpliendo Los horarios Que dijo Pero si La nación Se equivoca Y nuestros gobernantes Se equivoca Y ellos se contradicen Con decisiones Cerrando en la mañana Y la provincia Y abriendo en la tarde Entonces yo tomaré Las medidas respectivas Para proteger a los Y se lo preguntaba Y se lo preguntaba Alcaldesa Porque si Hay que garantizar Que lleguen Los médicos Los policías Los agentes De tránsito A sus lugares De trabajo Hay que garantizarles La movilización Pero también Hay que garantizarles Que puedan volver A sus domicilios Una vez terminada Su jornada Porque Esa gente No se puede quedar 24 horas Por eso la jornada Se terminó antes A eso se refiere Un toque de queda Toque de queda Significa Ahora Según Lo que dictó El gobierno nacional Que a las 4 de la tarde Nadie puede estar En la calle Nadie es nadie Ni trabajando Ni caminando Ni pasando Las empresas Debe enterrar antes Los locales Debe enterrar antes Y además Aquí en Guayaquil Yo estoy clausurando Cualquier local Que no esté relacionado Con vender alimentos Es decir Mercado Supermercado Farmacia Centro de salud Todos los demás Los estoy clausurando Su abren Las puertas Y traen a su personal Arriesgando A la población En general Sencillamente Los clausurados Me estoy retirando Los buces Que no cumplen Las medidas De sanidad Pese a que nosotros mismos Les dimos Los recursos necesarios Para hacerlo ¿Cómo están? Les mando Un abrazo inmenso Esta transmisión La hago Para comunicarles Al Ecuador entero Y a los guayaquileños A quienes represento Que el día de hoy Me informaron Que he sido Contagiada De coronavirus Tengan la certeza De que seguiré Alimando De esta ciudad Y protegiendo A todos los guayaquileños En un momento Tan difícil Como este Este como este Y este donde este Hace un momento Estaba viendo Un video En Youtube Donde los médicos Chinos Con sus trajes Especiales Se pusieron de pie Se pusieron la mano Aquí Dijeron Que eran Guerreros De la salud Y que si era necesario Morir en el campo De batalla Lo iban a hacer Quiero aprovechar Estos minutos Para darles las gracias De todo corazón Gracias Mil veces Gracias A todos los profesionales De la salud Públicos y privados Que están ofreciendo Su vida Para salvar La vida De los demás Y a todos ustedes Quédense en casa No salgan Protejan a los ancianos Protejan a los más débiles Protejanse entre ustedes Y a mis hijos De mi alma Que se están enterando Igual a través De este medio No vengan pequeños No vengan hijos No vengan a la casa Les escribí una notita Porque a veces Se me hace difícil Hablar con ustedes Y hacerlas entender Los amo mucho Papá y yo Estaremos bien Gracias 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 Gracias